Con una amplia tradición y en la idea de que las nuevas generaciones de médicos que se forman en la Universidad Autónoma de Sinaloa se fogueen en su preparación y estén con buenas metodologías para la práctica de su profesión ya en el consultorio, el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud llevó a cabo la 28ª Jornadas Académicas y Culturales de los Médicos Internos de Pregrado, en donde el doctor Daniel Emilio Cuen Lascano dio el mensaje de bienvenida e hizo la declaratoria inaugural del evento. El objetivo de estas jornadas es que el médico interno es un médico que va saliendo de sus prácticas médicas después de la Facultad de Medicina, después de que estudia los 5 años, hace el internado de pregrado y el objetivo de ellos es prepararlos para el servicio social. Como tú lo dijiste ahorita, hace 28 años empezamos con este tipo de pláticas. El Hospital Civil y el CIOG es la única dependencia que lo hace, que despide a sus médicos internos con un tema que ellos escogieron, no con un tema que a ellos les interesa, con ayuda de su médico adscrito o algún médico que lo esté asesorando. ¿Para qué? Para prepararlos para el servicio social. Asimismo, el director del CIDOX de la UAS, quien en la mesa del presidium estuvo acompañado por diversos doctores que apoyan en áreas como la subdirección, de enseñanza y la propia de los médicos internos de pregrado, enfatizó que en estas jornadas están participando componencias de diferentes áreas de la medicina alrededor de 17 jóvenes médicos, indicando que los que se estarán graduando de esta etapa son 112. En este caso nos toca formar médicos, entonces la universidad siempre, siempre nos ha estado apoyando por medio del Centro de Investigación de Ciencia y Docencia de la Salud, por medio de HIP, de posgrado y por medio de rectoría, siempre nos han estado apoyando porque nuestra prioridad obviamente es el formar médicos aquí en esta institución. Cuel Nascano comentó que estos jóvenes médicos en las diferentes áreas de especialidades de este centro universitario tienen rotaciones en la idea de que se fogueen y realicen prácticas médicas de calidad, por lo que siempre están de la mano de los médicos residentes o médicos adscritos. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.